los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio con el patrón él te lleva de la mano con temas actuales música invitados lo más trendy en redes sociales y lo mejor te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio después de todo con el patrón de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97 7 el patrón contigo a todos lados después de todo acaso hay otro en cada momento en cada segundo minuto y hora las noticias siempre le acompañan y chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día y lo que sucede al momento chiapas al cierre lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con efren meneses por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados felipe a la milla las reúne una noticia una denuncia de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario denuncia pública el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada para que su voz tenga eco 97.7 contigo a todos lados la mejor manera de estar informado desde muy temprano está en am diario lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con lucero rodríguez desde el amanecer noticias cercanas a la gente así son las noticias para que usted esté informado con lo más relevante de chiapas méxico y el mundo en la radio del diario comprometido siempre con usted 97.7 am diario con lucero rodríguez ahora el rock puede sentirlo en radio la radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años miguel zengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 9 de la noche rock show con miguel zengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados la escena global del deporte ahora se escucha mejor en radio y jorge masariegos y eduardo solís lo saben en la remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo en los deportes todo el mundo habla porque hablar es fácil el espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales la neta luis tobilla te habla con la neta en la neta todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados la neta el espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias relatos cuentos música y mucha diversión y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti el momento de abrir la cajita mágica toda la magia está contigo todos los domingos de 11 a 12 del día en la cajita mágica la radio del diario 97.7 contigo a todos lados no hola la de la de pitu y la tengo con también ¡Gracias! ¡Llegó el petróleo! ¡Ay! ¡Se me fue la garganta! ¡Muy buenas las tengan! ¡Y mejor las rolen! ¡Hoy estoy con Cositas Santa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Súbela, mi querido! ¡Moy Chamoy! ¡Ay, no! ¡Es que le estoy viendo el espalda y se parece toda la espalda! ¡Moy Chamoy! ¡Y la voz así! ¡Y la voz así! ¡Y la voz así! ¿Quiénes son los controles técnicos? ¿Quiénes tienen los controles técnicos? ¡Tú mero! ¡Ay, el escorpión! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡No, amigo! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Oye! ¿Y The Show no nos lo van a saludar hoy? ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Bienvenido! Los aplausos son para ustedes Cositas hermosas santas 6 de la tarde con 5 minutos Estamos arrancando ya esta emisión Marte Ya no puedo más Tenemos llamada ¿Quién es allá? ¿Quién habla? Hola, hola ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Con el más vicón de la radio Mira, hasta rojo te pusiste No, es el reflejo de la gorra Es el rubor que te pusiste hoy El rubor Anda, tú roborosa por lo que te estoy proponiendo Ay, patrón, pero aquí al aire no Me dijiste tú A todo lo que me digas Sí Oye, pero aquí al aire no Pues al aire, en el suelo Donde quieras corazón tanto No tiene por qué saberlo No tiene por qué saberlo No importa que se entere el público Bueno, está bien Y díselo con esta sexy canción Trájate mi old boy Ya extrañábamos al ala Voy Oye, ¿a qué hora grabaron mi grito? Oye Oigan No, que al aire no Oigan No, decídete Decídete Corta el internet de tu casa Yo sé lo que te digo ahorita Córtalo Bueno Este programa va a ser muy reverente Va a ser Pues hoy empezamos la semana ¿Te parece bien? El día lunes es como que un día después del domingo Es como chocolate, ¿no? El día Como que todavía estamos agarrando la onda Y amenazaba Yahoo amenazaba con haber llovido En Tuxtla Y nomás Nanchi Guti Así que bueno Esto sabe a chocolate A chocolate Oigan Quiero recordarles el teléfono en cabina A 961-612-2860 Sí, para WhatsApp también es el mismo 961-612-2860 Hoy vamos a complacer las canciones que nos pidan Así sea bachata Complacemos con lo que nos pidan hoy Ah, a mí me va a complacer Bueno, no Al público ¿Segura que me vas a complacer? Al público Que se tienen que comunicar con nosotros a cabina Entonces Tú no cuentas Tú no cuentas ¡Que comience! ¡La fiesta! Corazón santo ¡Qué bárbaro! ¿Qué pila traemos esta tarde? Es que estamos iniciando la semana en martes Martes 28 Me siento como que ayer apenas estábamos descansando Me siento hasta como que si fuera quincena O sea, esa emoción que sientes Cuando dices ¿Ves la fecha? ¿Ves el calendario? ¿Es 30 o es 15? Oye, pero ya estamos acá sin nada ¿Dos días más? No, por eso Tengo oportunidad más de ir al 28 Hoy es día de los inocentes Hoy es el 28 Hoy es su día, patrón Hoy es su día De los santos Corazón de Santos De Adriana Santos Ahí está Estamos llenos de santos Y allá es cosita santa En los contos de técnicos El más santo El más santo Oigan Les voy a hacer una cordial invitación Espérenme tantito Ay, de verdad No sabemos que va a ser el patrón Por ahí está planeando algunas cosas Pero de mientras Yo les recuerdo Que se puede comunicar con nosotros A cabina Al 961-612-2860 Por WhatsApp Si quiere hacer una llamada Si quiere contarnos Qué tal su inicio de semana En martes Aquí lo vamos a escuchar Aquí te vamos a escuchar Te vamos a dar consejos Vamos a llorar tus penas También No se vale Todas las penas No llores, Adriana Ya le cortaste Ya sabes por qué Dicen que cuando Dios te quita algo Es para darte algo mejor Ok Entonces vas a tener Algo mejor Algo mejor Algo mejor Algo mejor Algo mejor Algo mejor ¿A qué hora estás entrando al aire? Se lo debo Después de todo Después de todo Oigan, quiero hacerle Eso no se dice al aire Es un tanimo No No, pero no Bueno, vamos a una pausa Y regresamos a la idea Vamos a invitarlos a partir de hoy Hasta el día sábado A la gran quermés de talentos En el colegio Laureles de Chiapas Que nos estoy invitando el día 2 de julio Y el próximo sábado El punto de las 9 de la mañana Estaremos ahí activando Todos Bueno, algunos de nosotros Conductores de la radio del diario Con mucho gusto Donde habrán Donde habrán Flautas Bandeillas Jaletinas Paletas de hielo Taquitos Pizza Pastel Aguas naturales Hamburguesas Y gorditas Pozol Y mucho más Oigan Va a haber regocha Va a haber regocha Juegos mecánicos Y show de sabentes Habrán grupos invitados también Oye, acceso para el público en general Así que bueno No se lo pueden perder Allá vamos a estar activando Va a estar el patrón Va a estar Adrianita Santos Va a estar Danita Rodríguez De la lista de éxitos Va a estar Luisito Tobilla De La Neta De noventa y siete siete La cita es el próximo Sábado Dos de julio En punto de las nueve de la mañana Ahí en el colegio Laureles Es en Paso Limón Frente a la A la Universidad Salazar Ah, mira ¿Ya diste dónde? Ya ¿Ya? Creo Por la Torre Chiapas Muy, muy, muy A esa altura La Torre Chiapas Entonces Por ahí los vamos a estar viendo Los invitamos a que acudan Sí, por supuesto Porque recuerden Que va a haber mucho más Exactamente Boulevard Gorditas Pozol Y mucho más ¿A ti cómo te gustan? ¿Flautas O gorditas? Depende Depende Creo que las Ambas son ricas ¡Mande! Ambas Conjuntas Ambas Conjuntas Así es Qué bárbaro Entonces Les repito A ver Otra vez Les repito Gran kermés de talentos En el colegio Laureles de Chiapas Que nos está invitando El próximo sábado Dos de julio En punto de las nueve de la mañana Habrán flautas Banderillas Gelatinas Paletas de hielo Tacos Pizza Pastel Aguas naturales También van a haber hamburguesas Gorditas Y bueno También Pozol Y mucho más Habrá también Juegos mecánicos Gocha Show de talentos Y grupos invitados Ven y diviértete Este próximo dos de julio A partir de las nueve de la mañana El acceso es para el público En general Estamos ubicados En el Boulevard Paso Limón Número mil quinientos ochenta y uno Así que bueno La Radio del Diario Contigo A todos lados Ahí está pues Vamos a ir a la primer pausa Este es un tema Un tema Más De la Radio del Diario Tutu Con Mau Ricky Y Camilo Son las seis con trece Regresamos La mejor manera de estar informado Desde muy temprano Está en AM Diario Lunes a viernes De ocho a nueve de la mañana Con Lucero Rodríguez Desde el amanecer Noticias cercanas a la gente Así son las noticias Para que usted esté informado Con lo más relevante De Chiapas México y el mundo En la Radio del Diario Comprometido siempre con usted Noventa y siete punto siete AM Diario Con Lucero Rodríguez Ahora el rock puede sentirlo en radio La Radio del Diario Te presenta el mejor rock Que marcó toda una historia A través de los años Miguel Sengar Tiene para ti La mejor selección musical del rock Y la Radio del Diario Te lo presenta De lunes a viernes De ocho a nueve de la noche Rock Show Con Miguel Sengar En la Radio del Diario Noventa y siete punto siete Contigo En el rock A todos lados La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís Lo saben En la remontada De lunes a viernes De una a dos de la tarde Por la Radio del Diario Noventa y siete siete Contigo En los deportes Todo el mundo habla Porque hablar es fácil El espacio en radio Donde escucharás Todos los temas actuales Y de mayor tendencia En redes sociales La neta Luis Tobilla Te habla con La neta en la neta Todos los sábados De tres a cuatro de la tarde Por la Radio del Diario Noventa y siete punto siete Contigo A todos lados La neta El espacio para niños De cero A cien años Ya está aquí Un espacio Donde la magia De la imaginación Crea grandes historias Relatos Cuentos Música Y mucha diversión Y disfruta De un mundo único Que la Radio del Diario Tiene para ti Es momento De abrir la cajita mágica Toda la magia Está contigo Todos los domingos De once a doce Del día En la cajita mágica La Radio del Diario Noventa y siete punto siete Contigo a todos lados Los sesenta minutos más prendidos E irreverentes en radio Con El Patrón Él te lleva de la mano Con temas actuales Música e invitados Lo más trendy En redes sociales Y lo mejor Te llevan paso a paso Con el mejor ambiente en radio Después de todo Con El Patrón De lunes a viernes De seis a siete de la noche Por la Radio del Diario Noventa y siete siete El Patrón Contigo A todos lados Después de todo ¿Acaso hay otro? En cada momento En cada segundo Minuto y hora Las noticias siempre le acompañan Y Chiapas al cierre Le presenta las noticias Más sobresalientes del día Y lo que sucede al momento Chiapas al cierre De lunes a viernes De siete a ocho de la noche Con Efraín Meneses Por la Radio del Diario Noventa y siete punto siete Contigo A todos lados Felipe Alamilla Las reúne Una noticia Una denuncia De lunes a viernes De diez a once de la mañana Por la Radio del Diario Denuncia Pública El espacio en radio Para que su denuncia Sea escuchada Para que su voz Tenga eco Noventa y siete punto siete Contigo A todos De parte de nuestros amigos Del Diario de Chiapas De La Verdad Impresa La Radio del Diario Y Diario TV Multimedia Queremos mandarle un fuerte abrazo A toda la comunidad LGTB Por hoy ser el día Del orgullo LGTB TTT Y Q Más ¿Saben por qué? Porque el Diario de Chiapas Es la verdad impresa Y este ejemplar De periodismo Y comunicación A nivel Sur sureste Líder Líder en el estado de Chiapas Pues sabes que Trae la mejor información Dentro de sus páginas Información que puedes encontrar Como nacionales Internacionales Deportes Show Boga Arte Cultura La Roja Y mucho Y mucho Pero mucho más Solamente con nosotros Aquí en el Diario de Chiapas De La Verdad Impresa Te invito a que lo adquieras En tiendas Oxxo Modelo Plus En las tienditas De la esquina Con nuestros amigos boxeadores O donde tú quieras En cualquier punto de revistas El Diario de Chiapas Es La Verdad Impresa La Verdad Impresa Guau Que manera de Oiga Esa canción se me figura Cada que entra el patrón Por esa puerta Así como Aquí como que Como que Ya llegué Y todos me miran Me miran Como que Ey ya llegué Oye Hoy es el día internacional Del orgullo LGBT O sea Que quiere decir Lesbiana Gay Bisexual Y transexual Y bueno También conocido como El día del orgullo Gay ¿No? Se celebra cada año El 28 de junio Y consiste Fíjate bien En una serie de eventos Que los distintos colectivos Realizan públicamente Esto pues Para luchar Por la igualdad Y la dignidad De las personas Gays Lesbianas Bisexuales Y transexuales Fíjate que un dato Muy importante Renita Que en actualidad En muchos países Del mundo La diversidad sexual Está perseguida Y criminalizada Lamentablemente Por parte de las leyes Y las autoridades Pues así pasa Así que bueno Asimismo En varios países Ya ha sido aceptada A nivel estatal La sociedad Sigue estando Muy pero muy lejos De aceptar Una realidad Que ya debería Haber sido normalizada Desde hace muchísimo tiempo Están de acuerdo ¿No? Bueno pues Para promover La tolerancia La igualdad De derechos Ante la ley Y la no discriminación Y la dignidad Por las personas LGBT Se celebra En todo el mundo El orgullo gay Quiero mandar Un fuerte abrazo De parte De todo el corporativo Diario De Chiapas Por unirnos A esta A este día Y no solamente hoy Los conmemoramos Todos los días Así es Es una celebración Tanto las mujeres Los hombres Los gays Los transexuales Los bisexuales Y afines Merecen nuestro cariño Y nuestro completo respeto Como siempre lo hemos dicho La radio del diario Diario de Chiapas Y diario de TV Multimedia Somos un medio De información Un medio De comunicación Inclusivo Así que bueno Pues es que es una celebración Patrón Que no solamente Debe de durar Un mes ¿No? Es La radio del diario Es como que generar La cultura Exacto ¿No? El decir ¿Por qué vamos a visibilizar Solo en este mes? Al contrario Así es Los 365 días del año Saber que Hay personas que viven Discriminación Por su orientación sexual Así es O su identidad de género Y bueno Podemos hacer Un poquito ¿No? De abonar un poquito A la sociedad Para que esto No sea visto Como un estigma Como una forma De discriminación Sino que al contrario Abrir estas plataformas Informativas Para que la gente Conozca Acerca de la diversidad sexual Y también Las personas que viven En disidencia sexual Pues compartan sus experiencias Claro Y visibilicen Pues estos delitos ¿No? Incluso de los que son Víctimas Simplemente por Por ser diferentes ¿No? Por preferir Y hay que aclarar algo Muy muy acertado Muy puntual De que este medio de comunicación Lo que es el diario de Chiapas Pues reprueba la homofobia Reprobamos la homofobia Sí Tache para toda la gente homofóbica Aquí tenemos entrada para todos Y todas Y todes Y todes ¿Sale? Así que bueno Hoy hay un dato muy curioso Para todo el auditorio Claro Hay un dato muy curioso Fíjate que el Día Internacional Del Orgullo LGBT Se celebra el 28 de junio Así como hoy Debido a la conmemoración En los disturbios De Stonewall Allá en New York Estados Unidos Bueno esto Fueron ocurridos en el año 1969 Que marcaron el inicio del movimiento De liberación homosexual Ese día Fíjate Renita Auditorio Ese día hubo una redada policial En el pub Stonewall Inn Situado en un barrio Situado en un barrio de Nueva York Pues como respuesta Surgieron de forma espontánea Diversas revueltas Y manifestaciones violentas Que pretendían protestar Contra un sistema Que perseguía A los homosexuales Y fíjate que estos disturbios Junto con otros hechos Que ocurrieron posteriormente Son considerados Como las primeras muestras De lucha Del colectivo homosexual En Estados Unidos Y en el mundo Bueno así que pues Se consideran los presidentes De las marchas Del orgullo gay Un abrazo para todo Toda esa comunidad LGBT TTIQ Perdonen si no lo dije bien O si lo dije bien Pero con mucho cariño Y todo respeto Para todos ustedes De parte del diario de Chiapas Corporativo Así es Aquí vamos Y oye También Ahorita que estabas mencionando Eso patrón No ya no Renuncio Un dato interesante Ahorita que estás mencionando eso También aquí tenemos Como una historia en México De la comunidad gay ¿Has escuchado hablar De la historia O el mito De los cuarenta? De los cuarenta Los cuarenta No No Por ahí se dice Ponme la música Pues Alan Dramática Suspenso De suspenso Alan Ah no Si lo escucho Si lo escucho Pues bueno En la época de Porfirio Díaz Por ahí escuché Así que si alguien Tiene el dato más interesante Me va Los cuarenta y uno Me están diciendo ahí Los cuarenta y uno Ok En Facebook En la época de Porfirio Díaz Donde pues Está apenas Apenitas Sexenio pasado Apenas Cuando estaba muy mal visto Precisamente No Las preferencias sexuales Homosexuales Entonces Se supone Oye En el sexenio pasado No vayan a tomarlo Mentira Se supone Que en esta En esta redada De los cuarenta y uno Ajá Precisamente entran A una casa Como Era como una fiesta Una reunión Donde estaban Hombres En ese momento En ese espacio Abriéndose Pues como Personas homosexuales Y muchos de ellos Incluso estaban Vestidos de mujer Por ahí se dice Que de ese dato No se tiene como Mucha historia O no se habla Porque entre estos hombres homosexuales Estaba el yerno De Porfirio Díaz Ok Entonces También es como Un precedente De todo lo que Estaba penalizado De todo lo que estaba Como estigmatizado Ajá Y me está diciendo Lito Peinberg Y el yerno Fue recluido En esa redada Porque fue una redada En esta reunión De personas De hombres Que abiertamente Estaban aceptando ahí Su sexualidad Su identidad de género Y precisamente Se habla mucho de esto Porque ahí estaba Dicen ¿No? El yerno de Porfirio Díaz Ok ¿No? También es como Creo que hay hasta series Que ya hicieron En estas plataformas famosas Eh acerca de esta De esta parte de la historia En México ¿No? Por si no lo sabían Por si no lo sabían Pues ahí está la FEMERI De esta tarde Quiero mandar saludos Bueno Terminamos FEMERI Y regresamos al programa Continuamos Que bárbaro Que bárbaro de verdad Oye impresionado Con el rating De esta tarde Gracias a todas Las cositas santas Que están conectados Saluditos para Saluditos para Alito Para ver Dice Eh Abrazotes Par de guapos Al inicio Mande Gracias Guapo yo Al patrón No le digan guapo Porque se la cree Guapérrimo Se la cree Papazón de melón Se la cree Se la cree Dice Julius Montesinos Brutis Dice Esa risa Es del buen Alan Alan Boy Que es un corazón Santo Hecho un papazón De melón Dice Besos en el Piyoyo Normita Cosita Santa Zabaleta Hola chicos Guapos Que tengan Una bonita tarde Saludos En frecuencia Con ustedes Que de hecho ya nos había escrito También por Whatsapp Hola bonita tarde Para ustedes Ya en la frecuencia De la noventa y siete Punto siete FM Saludos Tiene mi corazón ganado Y mira así Rosas virtuales Si tuvieras hijas Normita Ya fueras mi suegra Corazón santo Tache 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 Ok Saludos para Tache Tache Ulises Galvez Nos saluda desde San Fernando Que rico San Fernando Como esta San Fernando Que nos comente Como esta San Fernando Berriozabal Como va Berriozabal Esta lloviendo por allá Oye Será que esta lloviendo Si yo creo que si También quiero mandar saludos Oye yo también te doy saludos Que te pasa Que egoísta eres Dale Ya no vuelvo a venir a tu programa También quiero mandar saludos A Luis Enrique Lee que está ahí en sintonía Javier Mendoza Y por supuesto A Pepe Ortega Que por ahí nos están Escuchando Pepe Ortega Pepe Ortega El chico de los reportes En las calles De Tuxla Si Wow Pepe Es mi camarada Saludos camarada Y a toda la banda De reporteros Que están En Tuxla Y en el interior Del estado de Chiapas En todos lados En todos lados Como la radio Del diario Oigan me mandan Saludos de Coita Dice Patrón aquí estamos A veintitrés grados Y todo el cielo Está nublado Dice Parece que va a llover Pues bueno Vamos a ir a Coita Vamos a ir a cubrir Algún evento Cuando nos inviten Por allá Ok Bueno Chiapas de Corzo Veintinueve grados centígrados Veintinueve grados centígrados ¿No sienten calor? Nosotros estamos a veintisiete pues Oye vamos a hacer una pausa No sin antes recordarles Que estamos en Facebook Live Como la radio del diario Estamos a través del noventa y siete Punto siete FM Y a través de La radio del diario punto com Esto es después de todo Y vamos a ir a top ten Vamos a la lista de éxitos Porque Adrianita Si lo decidió Pues bueno Y llamando aquí Y pues el patrón Porque el patrón Y la patrón Ahorita soy yo ¿El patrón? No pero La patrona Ahora la patrona La jefa Ya regresamos Porque mira te comento Regresamos Ya te comento Mira Mira Los 60 minutos más prendidos Y reverentes en radio Con el patrón El te lleva de la mano Con temas actuales Música Que invitados Lo más trendy En redes sociales Y lo mejor Te llevan paso a paso Con el mejor ambiente En radio Después de todo Con el patrón De lunes a viernes De seis a siete de la noche Por la radio del diario 97.7 El patrón contigo A todos lados Después de todo ¿Acaso hay otro? En cada momento En cada segundo Minuto y hora Las noticias Siempre le acompañan Y Chiapas al cierre Le presenta las noticias Más sobresalientes Del día Y lo que sucede En el momento Chiapas al cierre El lunes a viernes De siete a ocho De la noche Con Efren Meneses Por la radio del diario 97.7 Contigo A todos lados Felipe Alamilla Las reúne Una noticia Una historia Una denuncia De lunes a viernes De diez a once De la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio Para que su denuncia Sea escuchada Para que su voz Tenga eco 97.7 Contigo A todos lados La mejor manera De estar informado Desde muy temprano Está en AM Diario Lunes a viernes De ocho a nueve De la mañana Con Lucero Rodríguez Desde el amanecer Noticias cercanas A la gente Así son las noticias Para que usted Este informado Con lo más relevante De Chiapas México y el mundo En la radio del diario Comprometido siempre con usted 97.7 AM Diario Con Lucero Rodríguez Ahora el rock Puede sentirlo en radio La radio del diario Te presenta El mejor rock Que marcó toda una historia A través de los años Miguel Sengar Tiene para ti La mejor selección musical Del rock Y la radio del diario Te lo presenta De lunes a viernes De ocho a nueve De la noche Rock Show Con Miguel Sengar En la radio del diario 97.7 Contigo En el rock A todos lados La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio Y Jorge Mazariegos Y Eduardo Solís Lo saben En La Remontada De lunes a viernes De una a dos de la tarde Por la radio del diario 97.7 Contigo En los deportes Todo el mundo habla Porque hablar es fácil El espacio en radio Donde escucharás Todos los temas actuales Y de mayor tendencia En redes sociales La neta Luis Tobilla Te habla con La neta en la neta Todos los sábados De tres a cuatro de la tarde Por la radio del diario 97.7 Contigo A todos lados La neta El espacio para niños De cero a cien años Ya está aquí Un espacio Donde la magia De la imaginación Crea grandes historias Relatos Cuentos Música Y mucha diversión Y disfruta De un mundo único Que la radio del diario Tiene para ti Es momento De abrir la cajita mágica Toda la magia Está contigo Todos los domingos De once a doce Del día En la cajita mágica La radio del diario 97.7 Contigo A todos lados Los sesenta minutos más prendidos Y reverentes en radio Con el patrón Él te lleva de la mano Con temas actuales Música Invitados Lo más trendy En redes sociales Y lo mejor Te llevan paso a paso Con el mejor ambiente En radio Después de todo Con el patrón De lunes a viernes De seis a siete de la noche Por la radio del diario Noventa y siete siete El patrón Contigo A todos lados Después de todo ¿Acaso hay otro? En cada momento En cada segundo Minuto y hora Las noticias Siempre le acompañan Y Chiapas al cierre Le presenta las noticias Más sobresalientes Del día Y lo que sucede En el momento Chiapas al cierre De lunes a viernes De siete a ocho De la noche Con Efraín Meneses Por la radio del diario Noventa Ya estamos de regreso Aquí en cabina Y bueno Les voy a recordar Antes Que oye Ya se hace hambre Y bueno Como que quieren cocinar Y ya no tienen gas Y todo eso La mejor opción Es que pidan Obviamente Su cilindro de gas Con más gas Pero déjenme contarles Que además Si bueno Quieren pedir su cilindro de gas Pero tienen flojera de cocinar ¿Qué pueden hacer patrón? ¿Qué crees que pueden hacer? No sé Corazón santo Dime qué puedo hacer Resulta Que más gas Que más gas Ya se unió Y pueden ingresar Y pueden ingresar Los tacos Ya todo Ya todo Yo siempre un paso adelante Eso Con más La más patrona Con más gas Y Haria Claro Así que Oigan Siempre un paso adelante Bueno Pues más gas Y Haria Pídelo con Haria Pues se unen Para mejorar los servicios Porque más gas Siempre seguro Y a tiempo Que continúe La fiesta Oigan Mándenos un mensajito Desde donde nos están escuchando Vamos a tener Muchas sorpresas Porque luego viene ¿Cómo se llama la? Claudia Vega No Espera No Aparte Corazón santo Que acabas de decir X Es que no me avisas Te dije ¿Ah? No puedes estar mandando Todo aquí Te dije A mí me tienes que avisar Ahora Por ahí Lito Painmer Me dice La nueva patrona Ahora me tienes que hacer caso Ahora tú eres La nueva patrona Ahora yo soy la nueva patrona Aquí en este programa Así que Me tienes que hacer caso De todo Me tienes que avisar De todo Ok Después de todo Me tienes que hacer caso a mí ¿Cómo ves? Muy bien Así que bueno Voy a mandar saludos A quienes están conectando También ahí Lito Painmer Nos decía eso La nueva patrona Y Luis García Dice Oli Pues aquí ya se están conectando Y les recuerdo Que nos pueden mandar mensajitos Aquí al WhatsApp De cabina Que es el Nueve sesenta y uno Sesenta y uno Sesenta y uno Dos veintiocho sesenta Si ustedes no nos quieren escribir Quieren escuchar Nuestras melodiosas voces Pues también nos pueden marcar En este número Para que platiquemos Qué tal Este martesito Con sabor a fin de semana ¿No? Así que la energía Como de fin de semana Oigan Retomando un poquito El tema de Jaria Y más gas Fíjense que nuestros amigos De Pídelo con Jaria Traen Traen una promoción Espérenla muy pronto Porque ¿Saben qué? Están haciendo cupones Personalizados Que se llaman Patrón Envía Así Patrón Envía Se llama el cupón Entonces Esténse muy muy Al pendiente Y también al patrón Y también al patrón Y va el patrón En el envío Ahí lo ven Ahí lo ven Ok Sí se llama El cupón personalizado Patrón Envía Y esto es de parte De nuestros amigos De Pídelo con Jaria Y Más Gas Así que esténse muy Al pendiente De todas nuestras emisiones Para que puedan adquirir Esos cupones Y entren a nuestras tibias Que próximamente Vamos a tener Para todos ustedes ¿Ok? ¿Pero si vas tú? Ahí En el envío Voy yo también ¿Tú vas a llevarlo? Dependiendo quién sea ¿Sí? Sí, yo me cotizo Bueno, está bien Dependiendo que tanto pidan Simón Oigan, vamos a presentar La invitada estrella esta tarde Por favor, corazón santo Ahí está Bueno, bueno ¿Sí? ¿Ya me escucho? Sí, me escucho Pues bueno Ya está nuestra invitada De esta tarde Con nosotros Se trata De Una hermosura De mujer De Una mujer Bella Guapa Preciosa Inteligente Empresaria Emprendedora Intelectual Emprendedora Empoderada Simpática Empática Este Híjole, no Me voy a llevar todo el programa aquí Corazón santo Todo el resto del programa Describiéndola Sí Con nosotros Ni más ni menos La vamos a hacer de emoción De emoción De emoción Ay, ya acabó La vamos a hacer de emoción Ay, ya acabó Súbele, súbele, súbele Súbele, súbele Con nosotros Ni más ni menos ¿Qué? ¿Quién? ¡Claudia Vega! Ay, qué belleza, qué belleza Bienvenida Muchísimas gracias Qué bárbaro ¿Qué voy a hacer con este bombón? Ya hasta me puse nervioso Se puso más rojito Que cuando estaba gritando Más rojo No, me puse más gas Y rojito Como el logo de Enviarlo con Haria Rojo de ¿Cómo estás, Claudia, preciosa? Muy bien Bienvenida a tu radio Bienvenida a tu programa Gracias a ustedes De verdad por recibirnos Siempre el Día de Chiapas Siempre apoyando Las causas buenas, ¿no? Oye, cuéntanos Que nos traes un eventazo A ver cómo está el asunto ¿De qué se trata? Suéltalo 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 Todo, por favor Pues mira Pues bien saben Que Tempo Estudio Es un lugar para activación física Nosotros pues bailamos bastante Pero también tenemos Otras actividades Como funcional y demás, ¿no? Es no nada más para mujeres Sino también para hombres Entonces Viendo dinámicas Que ahorita pues actualmente Están pasando y sucediendo Se nos ocurrió esta Que es de 90 2000 Pop Tour Ok En un lugar aquí De Tuxtla Gutiérrez Que pues está muy en lo retro, ¿no? Ok Entonces va a estar padrísimo Toda la gente va a llegar Ahora sí alusiva A estos 90 2000 Pop Tour Que ahorita Pues los Los conciertos están allá en México Están padrísimos Y bueno Vamos a tener ahora sí Que un viaje A nuestra época Al pasado Al pasado Regresarías al pasado Corazón Santo Obviamente con este evento 90 2000 Pop Tour Claro Recordar La estoy escuchando Ya me imaginé yo en el evento Pero cuéntanos un poquito De qué Pues un poquito más amplio De qué se trata Este evento, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? ¿De qué trata la activación? Ajá ¿Y si nos van a invitar? ¿Y a qué hora van a ser? Claro Si nos van a dejar ir Los patrocinadores oficiales Por favor Cuéntenos aplausos ahí Cosita Santa No pueden faltar Tienen que estar ahí En punto de las 5.40 De la tarde Vamos a empezar la activación Van a ver algunos proveedores En la parte de afuera del lugar Donde están interactuando y demás Van a registrarse a las 6 de la tarde Vamos a permitir el acceso Y bueno, les van a regalar por ahí shots Y todo a la gente Va a haber un bag de fotos Donde pues toda la gente que vaya llegando Se vaya tomando fotos Tenemos más de 10 coaches en acción Invitados Dos invitados de otro No de otra ciudad Sino de otro rumbo Porque a veces son difíciles Que se vengan de este lado Nosotros estamos del lado poniente Y ellos son del lado oriente Claro Oye Entonces es una ¿Jalas? ¿Jalas ahorita? Jalo hasta donde dice empuje ¡Ah! ¡Órale! Yo, mira Yo súper puesta para ir a la activación Pérate, es martes todavía No importa Dijimos que es martes Con sabor a fin de semana Quincena y a todo Ok Sobre todo con esta noticia Que nos trajo Claudia Mira Es mi sonrisa ¿No? Yo súper feliz Súper puesta Es va a ser una fiesta Al pasado Es una pachanga Es una pachanga Ya tenemos más de cien boletos vendidos Ok Queremos que nadie se quede fuera ¿Cuánto es el aforo? El aforo es de ciento cincuenta personas Ah, bueno, pues ya estamos casi casi completos Digo, la mitad ¿Por qué? Porque el aforo de ahí son de trescientas ¿No? Entonces de ahí después va a haber after ahí mismo Ok Entonces van a seguir escuchando la misma música Pero pues ya no haciendo los movimientos Que nosotros y los coaches les van a enseñar Otros tipos de movimientos Los que te gustan Pero no lo digas No me estés ventilando Oye, yo creo que Si hay after, jalo ¿Sí? Sí, sí Yo creo que esos ciento cincuenta Con todos los de la radio y del diario Los terminamos de llenar ¿Sí? Que nos inviten una vez Chama, que no nos estés quemando, por favor Hoy vamos a hacer una pausa rapidísimo Vamos a poner un poco de música Para zombear un rato Así que bueno Son las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos Y quiero recordarles el teléfono de cabina Nueve seis uno Seis doce veintiocho sesenta Escuchas el noventa y siete siete aquí Con el patrón miedonita Y una guapísima, hermosa mujer Que nos trae un gran evento ¡Claudia! ¡Claudia, ve! ¡Eso! Los sesenta minutos más prendidos e irreverentes en radio Con el patrón Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados Lo más trendy en redes sociales y lo mejor Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio Después de todo, con el patrón De lunes a viernes de seis a siete de la noche Por la radio del diario Noventa y siete siete El patrón contigo A todos lados Después de todo ¿Acaso hay otro? En cada momento En cada segundo Minuto y hora Las noticias siempre le acompañan Y Chiapas al cierre Le presenta las noticias más sobresalientes del día Y lo que sucede en el momento Chiapas al cierre De lunes a viernes de siete a ocho de la noche Con Efren Meneses Por la radio del diario Noventa y siete punto siete Contigo A todos lados Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una denuncia De lunes a viernes de diez a once de la mañana Por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco Noventa y siete punto siete Contigo A todos lados Y la mejor manera de estar informada Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 o 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo en los deportes. Todo el mundo habla porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La neta en la neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. La neta. 6 de la tarde con 49 minutos. Estoy sorprendido porque viene el próximo evento, el próximo miércoles. A ver, mi querida Claudia Preciosa, cuéntanos. Miércoles 6 de julio. Miércoles 6 de julio. Vamos a tener una masterclass. Masterclass. Con más de 150 personas. 70, 80. No, serían 90. 90, 2,000. 90. Pop Tours. Ah, ok. Bueno, es que yo soy del 2000 para acá. Es que no habías nacido. No habías nacido. Es un viaje al pasado. Ni pensado estar. Es un viaje bien bonito. Es tan padrísimo. Oye, ¿dónde va a ser mi querida Claudia? ¿Dónde va a ser este evento? En décadas. Ok. ¿Qué tal? ¿A qué hora vamos a abrir las puertas para el público? Bueno, las puertas al público del registro y demás porque luego apartan sus lugares a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Empieza el registro. Vamos a estar desde las 5.40 ahí porque vamos a tener algunos patrocinadores que, que bueno, nos están apoyando a la difusión del evento. Y bueno, sobre todo ustedes, ¿no? Que no pueden faltar por ahí. Perfectísimo. Oye, Claudia, yo quiero saber, tú nos hablabas hace ratito de los boletos. ¿Cuál es el costo de estos boletos para que podamos acceder a esta masterclass? Y bueno, ¿dónde los podemos conseguir? Están, mira, los boletos los están vendiendo todos los coaches que van a asistir. Son 12 coaches y también los pueden adquirir en Tempo Estudio. Tempo Estudio estamos ubicados en Plaza 1932, primer piso, frente al TEC regional. Enfrente, exactamente. Enfrente, exactamente. 120 pesos, la verdad que súper económicos, nada, nada. Y este, y se la van a pasar padrísimo. Increíble. Pues imagínate la clase. ¿Cuál es el tiempo estimado de duración de este evento? Dos horas de baile. Como puedan. Porque la verdad, dices, ay, es que es mucho, pero no, se pasa rapidísimo. Perfectísimo, va a haber after, dices, ¿no? Va a haber after y va a haber, este, bueno. O sea, me cambio y ya estoy en el after. Pueden ustedes llevar las botellas, va a haber descorche gratis. Ok. Y ahí compran. Bueno, como también hay alimentos, pueden comprar las aguas, alimentos y demás. O sea, ahí entreno y ahí mismo. De todo. O sea, ya lo que quemas, ya lo recuperas a ratito, ¿no? Te la vas a pasar súper bien. Y no importa si tengo dos pies izquierdos. No importa, ¿no? No, no. Y dos manos izquierdas. Y dos ojos izquierdos, porque no me ves bien. Nadie me va a juzgar. Mucho menos en la oscuridad, porque pues es tipo, entra en un estado oscuro y la verdad que ahí nadie te juzga. El chiste es divertirse y distraer a la mente, ¿no? Que es lo más importante en este momento. ¿Cuántos maestros en escena? Doce. Doce maestros en escena. Imagínate. Y tenemos a dos invitados más. Doce de tempo. Ok, sorpresa. Doce, no, doce personas que siguen trabajando, o sea, que están trabajando en tempo, pero dos invitados externos, ¿no? Ok. A la empresa. Ok, muy bien. Oye, bueno, puntos de venta, ya dijiste que están en tempo. ¿Algún otro punto de venta de boletos? Y todos los chicos que están participando como coaches, ellos también van a estar vendiendo. Que, bueno, eso es, este, ahora sí que sus alumnas son las que acaparan todo, ¿no? Ok. Así de que, ah, yo quiero ir a verlo, yo quiero estar ahí, yo, entonces ya ellas, ¿no? Pero sí, eh, digo, en WhatsApp, en nuestras redes sociales también nos las pueden pedir. Hace ratito yo estuve repartiendo algunas pulseras que me pidieron a, a domicilio, entonces, ahora sí que no hay pretexto. Claro. Tenemos todos los medios ahí para, para comunicarnos y podérselos llevar. Perfectísimo. Oye, es muy importante, este, recalcar que es un evento, pues, eh, pues, para generar la cultura del deporte, ¿no? Porque, pues, como quiera que seas baile, es una masterclass para hacer ejercicio. Exactamente. Que más calorías, te diviertes, distraes la mente, estás activo, eh, ahorita vengo de otro programa donde decíamos que la psicomotricidad, pues, es importante. Tenemos alumnas hasta de 60, 70 años que están activas y que tú, o sea, dices, ay, tienes esta edad, qué onda, ¿no? Entonces, la verdad que es lo que nosotros nos hace content, nos hace feliz el verlas contentas a ellas, ¿no? Porque hacen una comunidad muy bonita. Nosotros siempre estamos organizando actividades, diferentes tributos, ahí mismo en Tempo, masterclass en diferentes lugares y las, las alumnas, la verdad que siempre están como que activas y siempre les encanta todo lo, lo, el mitoteano. Eso es el mitoteano. También, también. No muy, eh, no muy. Oye. Por ahí nos comentan, voy a mandar saluditos. Patricia Salazar dice, saludos a Claudia Vega. Una mujer que inspira y que motiva una vida saludable con acciones llenas de alegría y energía. Subrayo, subrayo el comentario. Por dos, ¿no? Sí. Por dos. Y ahí Ulises Lito Painberg también nos dice, ¿habrá área para nosotros los gorditos? Claro que sí, es para todos, de verdad que vaya. Para los gordos, para los delgados, para los flacos. Para todos. Para todos. Fíjense que siempre estamos tratando de tener retos precisamente para que ellos se vayan retando a sí mismos con nutriólogos profesionales de acá. Siempre hacemos como esa sinergia con varias marcas que ayudan a que ellos logren sus objetivos. Este, los sonidos. Ay, qué malo. Y así me van a desanimar. Y poco a poco yo he tenido alumnas que ahí les mando saludos a todas porque la verdad que las quiero y las adoro. Las admiro también por esa fuerza de voluntad que desde que se abrió Tempo han estado ahí y han bajado más de 20 kilos. Entonces, si lo quieres, lo puedes lograr. Si lo imaginas, lo puedes hacer, trabajarlo y estar ahí pues logrando tus objetivos. Claro. Oye, ¿algún contacto que tengamos para recibir mensajes o llamadas? Sí, te lo, te lo paso a ver. ¿Cuál es? Para que todos este, podamos mantenernos también redes sociales donde podamos. Redes sociales en Instagram es Tempo Estudio. Ok. Guión bajo S y doble O al final. Ok. Ahorita te paso el teléfono. No, es el nueve seis uno dieciocho sesenta y cuatro ocho veintidós. A ver otra vez porque no alcancé a anotarlo. Nueve seis uno dieciocho sesenta y cuatro ocho veintidós. Ok, perfectísimo. Para que podamos ahí pedir la ubicación y llegar con más exactitud a Tempo, ¿no? Y poder adquirir sus boletos. Oye, nos decía Claudia también, entregó boletos a domicilio. Ajá, claro. Si no me ubico, si soy muy despistada, puedo pedirle ahí a Claudia mis boletos y acordar un punto de entrega. Oye, hubieran hecho el convenio con Haria para que lo hubieran mandado con Haria también y más, dice, de Tuxtla. Gracias. Si eras tú, dice. Sí, claro. Sí, ahí está. Claro que sí, estuvimos activando y pues Tempo Estudio es un lugar especialmente también para ellos. Inclusivo. Inclusivo. Igual que la radio del diario. Así es. Contigo a todos. Por ahí me están preguntando también, dice, queremos boletos, que regalen boletos. ¿Quieren boletos? Quieren boletos. ¿Tenemos cortesías esta tarde, querida Claudia? Sí, claro que sí. ¿Cuántas cortesías tenemos? ¿Dos dobles? ¿Dos dobles? No, pero serían dos dobles. No, dos. Ya se fueron las dos dobles. Pues sí, ya estoy marcando. Pues sí, yo también. Yo ya había contactado, así de, oigan, quiero mis boletos. Ok, ¿qué dinámica vamos a poner para que se ganen los boletos? Que me digan cuál, tres artistas del noventa, dos mil pop tour. Ok, tres artistas que nos manden por inbox, ¿te parece bien? Por inbox de la radio del diario. Claro. Tres artistas del pop tour noventa, dos mil. Dos mil. Ok, noventa, dos mil. Ya lo envié. Para que nos, para que se ganen, tenemos dos pases dobles. Los primeros dos que nos manden, se ganan sus pases dobles, así que no dejen de participar. Nos tenemos que ir, mi querida Claudia, porque vamos a noticiar ahorita, con Efraín Meneses en Chiapas del Cierre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir a invitarnos a este, a esta masterclass el próximo miércoles en punto de las cinco de la tarde. Cinco treinta. En década, cinco treinta de la tarde. Ahí mismo también venderán los boletos, ¿verdad? Ahí mismo también. Ok, pues ya están enterados todos, son las seis de la tarde con cincuenta y seis minutos. Yo me tengo que ir, Adrenita. Tenemos que ir. Bueno, vámonos. Pues vámonos. Esto fue una emisión martes, martes rico, veintiocho de junio. Y yo ya me tengo que ir porque, ¿saben qué? Vamos con el grito de guerra y con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Hoy una tarde tan especial y calurosa, por cierto. Con esto me despido. Les mando un fuerte abrazo, besos y apapachos. Esto fue una emisión después de todo con el patrón y cosita santa. Adiós. ¡Súben a mí! ¡Adiós! Que pasen, que pasen todos. ¡Muy buenas noches! ¡Me despido! Nos escuchamos mañana en punto de las seis de la tarde. 97.7 contigo. Contigo a todos lados. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!